...ahora con una especialista. Sí, con David Miacio. David, estás en línea con todo Córdoba. Bienvenido a este nuevo espacio también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, la realidad en este momento lo que está pasando con masa, los anuncios dan tranquilidad. Hemos arrancado la semana con una expectativa muy alta puesta en el dólar. Desde tu óptica, ¿cómo se toman los anuncios del nuevo superministro que tenemos en el Gobierno Nacional? Bueno, principalmente te diré que a la expectativa justamente de los anuncios de tipo económico, en realidad hemos sabido de este nuevo gran ministerio que absorbe desarrollo productivo y agricultura, pero todavía no tenemos definiciones de cuáles van a ser las medidas económicas. Y eso es la expectativa de esta, que por lo que se ha dicho, lo primero que se conocería es el miércoles, donde para hacer medidas medidas que vayan en el sentido correcto de solucionar los principales desequilibrios que tiene la economía actualmente, son medidas que van a tener que atacar en primera instancia el profundo déficit fiscal que tiene la Argentina, que genera ese desequilibrio fiscal que luego se convierte en un desequilibrio monetario. Entonces, en segunda instancia, también las medidas van a tener que dar alguna, algún plan de cómo se va a seguir con, sobre todo, la emisión para financiar el déficit. La semana pasada ya tuvimos el jueves una suba de tasas por parte del Banco Central, lo cual también es una medida de tipo monetario. Y probablemente no lo escuchemos ahora en una primera instancia, pero también está la expectativa del frente cambiario, ¿no? Que es el otro desequilibrio grande que tiene la macroeconomía, donde en algunas declaraciones el nuevo ministro Massa ha dicho que no espera devaluar, pero lo cierto es que el peso argentino ya se devaluó, la gente está dispuesta a salir de los pesos a un valor de 300 pesos por dólar o unos 170, esto hoy bajó por suerte. Es decir, que el peso ya se devaluó, el tema es cuánto va a tardar el gobierno en esto, reconocerlo en el mercado oficial que está en 130 pesos. David Miasso es especialista, es parte del... Entiende muy bien todo el sector productivo agropecuario, sobre todo en el sur de la provincia. Y lo que te quería preguntar es cómo tomaron los productores, que se habló tanto la semana pasada si vendían o no vendían lo que tienen en los hilos bolsa, cómo tomaron los anuncios y esto de este dólar que apareció arrancamos la semana con un precio que nos sorprende después de lo que cerró la semana pasada, cómo está esa expectativa y qué va a pasar en el futuro en los próximos días, si van a empezar a vender o no ese grano que tienen acumulado. Bueno, la cosecha de soja sabemos que se da entre los meses de abril y lo último se termina de cosechar en junio y parte de esa cosecha se vende cuartemente en abril, marzo, junio, julio, pero también luego se va vendiendo durante todo el año, es decir, que también lo que está acumulado o guardado normalmente se va vendiendo a lo largo de acá hasta que entra la cosecha nueva en abril del año que viene. Lo que sí hay es un retraso en la comercialización que si lo comparamos con el año pasado representa el equivalente al 11% de la producción, eso es efectivamente el menor nivel de comercialización que tenemos respecto al año pasado y que justamente es el menor nivel de venta que está muy relacionado a, primero, un tipo de cambio oficial muy atrasado, ustedes calculen que vamos a tener una inflación superior al 70% este mes y el tipo de cambio oficial solamente subió un 30% en los últimos 12 meses. Esto hace que, por ejemplo, los granos que siguen a ese dólar oficial ha tenido mucho poder de compra contra la inflación, contra los fletes, contra las agroes agrícolas, contra los participantes que también subieron en dólares. Entonces, esa es una de las cuestiones que impulsa un menor ritmo de venta. Y el segundo es justamente la brecha cambiaria que es la diferencia entre los dólares libres y el dólar oficial. Que esta brecha cambiaria se empezó a crecer los primeros días de junio cuando implosionó el mercado de bonos en pesos, después dio otro salto cuando se fue Guzmán y después dio otro salto cuando se veía que Batakis no tomaba ningún tipo de medida contundente. Entonces, eso también lo impacta. Las medidas de la semana pasada del Banco Central y con eso cierro, lo que necesitamos es que son medidas que no van a ser efectivas, no van a generar ningún tipo de impacto sustancial en el ritmo de comercialización. David, antes de despedirte quería preguntarte si el sector agropecuario puede tener algún plan B teniendo en cuenta cuáles pueden ser las próximas medidas que tome Masa. ¿Es posible tener también un plan B? No, bueno, el campo mucho plan B no tiene porque lo único que hace es producir, digamos, el productor ganadero no corta su ciclo productivo por el impacto de la coyuntura, más allá de cuál sea el valor del dólar, cuál sea la situación, sin su ciclo productivo porque tiene los terneros que tienen que engordar o tienen las vacas que están por tener terneros o los tienen en un corral engordándolos que ya tienen que salir para faena o un productor agrícola ya tiene sembrado su trigo o está pensando en qué momento siembra el maíz si el agua se lo permite hacia septiembre o en septiembre en adelante. Entonces, los productores en sí mismos no es que tienen mucho plan B de acuerdo a la coyuntura, siguen produciendo, se irán acomodando de acuerdo un poquito a qué pase en términos de decidir producir un grano o el otro o ponerle más tecnología o menos tecnología, pero sigue produciendo el campo. Y después, las principales medidas que puede llegar a haber que tengan un impacto importante sobre la producción agropecuaria son básicamente dos. Pero hechos de exportación sobre los que no hay ningún tipo de expectativa de que haya una baja y bien entendemos que es deseable y sobre todo para provincias de Córdoba tendría un impacto positivo muy grande, pero entendemos que no va a haber medidas en ese sentido. Y después, lo otro que está impactando es lo que yo les comentaba recién, el atraso cambiario impacta de manera negativa a todas las actividades exportadoras, campo y no campo. Y en ese sentido es lo que yo les decía recién. Más en principio he dicho que el tipo de cambio oficial está bien, que no lo va a tocar, la verdad es que no puede decir otra cosa porque si no rápidamente se generan muchas expectativas de que va a haber una devaluación. Entonces, en lo discursivo no puede decir otra cosa, pero es cierto que tarde o temprano el gobierno va a necesitar subir el tipo de cambio oficial, sobre todo con inflaciones tan altas que comen la competitividad cambiaria y complican sobre todo las relaciones exportaciones e importaciones. Gracias.